Este me han pegado el chat A ver, orden, orden No colabora No colabora el parcero Hola, amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Yo soy Laura Tobón, para los que se están suscribiendo a esta familia Nosotros somos... Sin control Sin control No, mi Tiene más emoción un partido de Jerez por Radio Es como el okey dokey Bueno, nosotros somos Tazac Mejía Mindo Restrepo Y yo, Male Heart Bueno, como todos ustedes saben, nos vinimos a... Uy, qué sonido gano Qué pájaro tan grande Eso me decía anoche Nos vinimos todos a Medellín a crear contenido, a hacer cosas diferentes Para la cuenta de cada uno de nosotros Porque aparte de amarnos, querernos, somos amigos Y bueno, se nos ocurrió esto súper chévere Y hoy, damas y caballeros, vamos a hacer el video de... Preguntas incómodas No me importa Si es muy incómodo, me tienen que responder Sí o sí ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la pareja del momento Tatán y Maleha Ay, yo creía que el Mindo y Sam El Mindo y Sam El Mindo y Sam No, vamos a empezar... Bueno, también, si quieren ser ustedes la pareja Vamos a empezar con Maleha y Tatán Entonces... Tatán, ¿quién fue tu primer amor? Maleha Sí, claro Estimismo que respondiera No, mentiroso, me dijiste otra cosa ahorita ¿Qué cosa? Ahorita me dijiste otra cosa Mi primer amor, lo voy a confesar, fue Natalia París ¿Y sigue siendo? Sigue siendo O sea, ¿se cuadraron y todo? No, no, fue mi primer amor 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 así yo decía... Amor platónico No, pero... Ah, ¿primer amor? Sí, sí Aperta bien a mi hermano, Natalia París Eh... Eh... ¿Cómo así? Como... ¿De tu primer amor? ¿Cuándo? ¿La primera novencia que tuviste? El primer despecho, papi El primer despecho El primer despecho ¿La primera llamaste? Ah, sí... No sé... ¿En Manizales? ¿Qué pasa? ¿En el colegio? No, es que hay un escalado En mi vida pasó algo muy chistoso Cuando yo era pelado Era que yo... Mi primer amor siempre fueron como las motos Estaban enfocado en esa vaina Todas me dejaban y me dejaban Y... Y me ponían como a escoger Y yo las... Es verdad Y yo las sacaba Entonces como que ese amor de juvenil No lo tuve Porque pues estaba como en otra... En otra vuelta La mano peluda fue el primer amor Este fue mi nombre ¡No, callo! Yo estaba yo diciendo montar en moto Bueno, Maleja ¿Qué es lo más cochino Que has hecho? ¿Cómo te pasa? Pues, o sea... No sexual Ella la dijo ayer, maricas Mientras está atrás de baño Ella va cagando Eso ¿Mismo lo puede contar? ¿Qué fue? Eso Maricas, yo no podría la verdad No me deja Es horrible O sea, yo me estoy bañando huevos Y si me baña la bañadita Pero a mí eso no me parece horrible No, porque usted no está Porque usted oye Puede doler usted ¿Qué? Pero yo también te he dicho ¿Ven cuando yo me estoy bañando caga Ahí adentro de mi boca? Pero él no quiere Pero él no quiere Él no es capaz Bueno, siguiente pregunta ¿Ha habido cachos? No No ¿Solo con la moto? No, jamás Jamás ¿Mujer que pone cachos? Cachos con amor Cachos con amor Cachos con amor Uuuu ¿Sabes que yo puedo esto o no? No, yo digo que un hombre bien comido no pone cachos Pero póngalo en práctica, mamá Póngalo en práctica Póngalo en práctica Póngalo en práctica Póngalo en práctica No, en este momento no ¿Y por qué lo dices así? ¿Estás triste? No Simplemente estoy tranquilo Pues porque la verdad Nunca hablo del tema Jamás hablo del tema Y eh Perdón Salvado por la campana Nunca hablo del tema Ni Ni tampoco lo he puesto como en redes Hubo una relación De casi tres años Pero ya Ya no fue más Bebos, ¿cuánto ha sido la novia con la cual más has durado? Yo creo que la última ¿Sí? Sí ¿Cuánto se conocieron? Tres años Tres años Un besito Bebé, ¿cuánto facturas al mes? Uhhh Yo le puso bueno En dólares, en dólares O sea, facturas muchas, marica Yo creo que el de la luz El de jazz El de jazz El de jazz El de jazz No, no sé, yo creo que esto es, esto es relativo Eh... Hay meses buenos Sí, hay meses buenos Ustedes como influencers yo creo que normalmente Lo han sentido Sí Entonces no hay como algo fijo Pero algo que sí tengo que estar seguro Y que la gente sabe es que La... Eh... Sí cambió la vida Y más que todo también la de mi mamá Y... La de mi familia Divino Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Qué influenciador te cae mal? Uy... 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 Y de hecho lo estamos hablando aquí Con el equipito también de Laura que yo decía Que... Cuando ya se colocan como monótonos en algún momento Comienzan a caer mal huevo O sea, cuando llegan como que... Típico Esto es típico Para todos los que me están preguntando ¿Quién te está preguntando? Si me entiendes O sea... A mí sí me preguntan Sí, 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 sí Pero cuando ya colocan... Para todos los que me están preguntando 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 Para todos... Así me entiendes Pero o sea... Y hay días Hay días que uno habla más o menos Pero cuando ya todos los días es pepitas arriba ¿Como yo? No... No, no, no No, no, no No, no, no Pero yo necesito pepitas, pepitas todos los días Sí, 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 sí Yo tengo una parcela también que sube 200 Pero no soy yo Pepitas No, no... Ustedes... Yo me acostumbre Pero yo decía, mi amor ¿Quién ve 35 historias diarias? ¿Quién se siente a ver 35 historias? A menos que sea una stock Y una persona No, no Los haters lo vemos más Bueno Zack ¿Te has copiado de algún video? Una vez Uy, eso sí No, pues yo creo que lo que yo hago es lo que muchos influenciadores hacen es como que ves un video y te inspira Y te inspira a pensar en algo que has vivido, o sea, que parece algo que ha pasado en un video Pero de que yo haya visto un video y dije, pues, eso lo voy a hacer en español y nadie lo va a entender No, todavía no he llegado a ese punto Sí Porque es como, a mí me gusta la originalidad en las redes, yo creo que, o sea, las redes premian eso Entonces yo procuro no hacerlo, pero sí, obviamente varios videos me han inspirado en varios momentos Bueno, Zack, imita a Maleha ¿Con qué? ¿En inglés o en español? Como, en inglés Bueno, habla en inglés Preséntate, a ver Hola, soy Maleha Restrepo Soy Maleha Restrepo Soy 33 años Soy una muy... Está muy bien No, es así Es así Es así Soy una persona muy feliz Y tengo dos hijas Y este es mi marido Este es mi marido Mi marido No, pues Yo soy el husband ¿Este es mi husband? Bueno, pero... Hello I am... No, en español I Ahora tú imitas, imitas en español Eh, a ver... ¿Cómo puedo que lo diga? No, yo ahí tengo, yo ahí tengo, ahí ves a Tatán seteado, oiga, vos en los historiales A ver, ¿Cuál? ¿Cómo es? Tatán en historiales Sebas, mi invito se perviene Sí Que es peluque, parce Ey, parceritos Para los que estos que están ahí en... Falabella Manizales Es el prático hermano Y parchense Entonces ahí les, espero pues a todos los parcelitos que están ahí cerca No, yo tengo que hacer eso pero es cierto Es así Y sabe, y cuando... No, tú me alejas así a veces Yo soy Harry Si, yo te veé jato pelo Casado Y cuando... Cuando van a Manizales es peor, porque llega Que estos ojos que van a pintar Ya que les puedo decir Ahora mis niñas como están Bueno, ya te imitaron todos con todos, ¿me pueden imitar a mí? ¡Hola bebés! Bebés, ya hago parte de una nueva familia, aquí el nuevo labial, estoy súper contenta porque esto la verdad lo soñaba hace un rato. Pero mi diva está inspirada, pero mi diva está inspirada. Esa es la anécdota, la anécdota. Bueno, Zach, ¿por qué te fuiste a tu país? No, pues tampoco sé muy incómodo. Tengo como varias cargas, digo, ¿cómo se dice? No, cargas criminales. ¿Qué? ¿Qué? No, mentira, mentira. No, ahí me aburrí en Estados Unidos, quería hacer algo original. Se aburrió y se vino a Colombia. Eso, quería la rumba. Quería la vida chévere. ¿Cuántas mujeres has tenido que has sentido que vienen por papeles y todas por amor? Responda la pregunta te la hago yo. Uy, no, eso sí es incómodo, ¿no? Pues, la verdad, o sea, antes de que fuera youtuber, yo tenía una novia y era colombiana, y una vez como me puse los cachos con dos extranjeros. Entonces, ahí me puse a preguntar, como que... ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería? Sí, pero uno se expone a eso cuando viene acá, porque eso es algo que realmente, pues, varias mujeres de Colombia pueden querer, pero no sé, mejor no pensar en eso. O sea, pues, uno puede no ir, uno no puede ir pensando en como que, ¿por qué una persona quiere estar conmigo? O sea, uno lo siente cuando sea sincero y cuando no, pues, no. Bueno, amigos, eso fue todo. Gracias por responder sus preguntas incómodas. Nosotros somos SIN CONTROL. ¿Cuál va a ser? SIN CONTROL. ¿Cuál va a ser? SIN CONTROL. ¿SIN CONTROL? ¿SIN CONTROL? ¿SIN CONTROL? ¿SIN CONTROL? ¿SIN CONTROL? ¿SIN CONTROL? No sé. ¿SIN CONTROL? Suscríbanse ya a todas nuestras cuentas en YouTube, en Instagram. Acá las vamos a dejarlas de todo, ¿no? Vamos a dejar acá bajito. Acá. Lo más importante es robar el mindo. El resto, pues, ya está aquí grandísima. ¡Chao! Vamos. Bye.